¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Va el Fútbol! ¡Eh! ¡Se alargó ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene, vamos! ¡Que trabraste? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Da el treco del fuego derecho! Al estadio fueron autorizadas de manera excepcional, por esta razón se les recuerdo que sin su comportamiento serán sancionados. Al estadio fueron autorizadas de manera excepcional, por esta razón se les recuerdo que sin su comportamiento serán sancionados.